Es inevitable pensar en ti Es inevitable reconocerte Es inevitable poder vivir Es inevitable subir al cielo Es inevitable caer sin reivar Es inevitable romper el cielo Es inevitable romper el cielo Es inevitable romper el cielo Y si no vienes a igual Porque sentirás como pasó la noche Ella no te dejemos Y si no vienes a igual Porque sentirás como pasó la noche Ella no te dejemos Y si no vienes a igual Sentirás como pasó la noche Ella no te dejemos Y si no vienes a igual Y si no vienes a igual Porque sentirás como pasó la noche Echándote de eterno Echándote de eterno Bueno, ¿estamos preparados o no? ¿O queréis que nos vayamos ya y corten? ¿Seguro? Repetimos Repetimos Y ali a Dios Repetimos Repetimos Como Romea, delante el novio pa' que la vean, hay que no mirar. Como Romea, delante el novio pa' que la vean. Como Romea, como Romea, como Romea, como Romea. Como Romea, delante el novio pa' que la vean. Como Romea, delante el novio pa' que la vean. Como Romea, como Romea, que la vean. Amor, 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 que miedo de sangre, amor, 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 sin miedo de la gente, no, que no, que ya no vamos a tomar. Si eres mi vecino, tené que para mirarte, me beso solo, cuando te meto delante, baila conmigo si me quieres. Si eres mi vecino, tené que para mirarte, me beso solo, cuando te meto delante, baila conmigo si me quieres. Y oí. 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 Bueno, bueno ¿Estáis listos para cerrar? ¿Sí, no? ¿Qué nombre de la balada de Chulési tiene que ir? ¿Cómo que no? ¿Para seguro? Pongamos que se escuche, ¿eh? Que esta noche no me apuesto Que vengo de bochechera Que con el tránsito Pongamos que se escuche, ¿eh? ¿Cómo que no? Pongamos que se escuche, ¿eh? Que con el tránsito Pongamos que se escuche, ¿eh? ¿Cómo que no? Pongamos que se escuche, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Ap Probable de la balada de Chulési tiene que ir? Quiero ver. ¡Bien! ¡Sí, no! ¡Sí, no! Gracias.